La UNCE La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. A partir de hoy se realiza el Congreso Nacional de Educación Sexual Integral. Se desarrolla en el fórum hasta mañana sábado. Entre las y los disertantes se encuentra la titular del Instituto contra la Discriminación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Rachid. Organizado por los grupos ATA y Divas, el Congreso cuenta con el auspicio del gobierno provincial y la UNCE. Otorga puntaje docente. Esta tarde la editorial EDUNCE presenta la publicación Alimentos Saberes y Sabores, Atlas Gastronómico del Noroeste Argentino, con la presencia de su autor Jorge Garufi. Sala anexa del Paraninfo a las 20. Seguidamente se realizará la apertura del punto de venta de EDUNCE, la primera librería de esta editorial en sede central UNCE. Del 16 al 19 de mayo la Facultad de Ciencias Forestales realiza el Congreso de Ecología de Paisajes. La apertura se realizará el martes 16 a las 9 en el Paraninfo de la UNCE. Este congreso está destinado a profesionales, docentes y estudiantes en las áreas de interés a la ecología. Informes e inscripciones en el sitio web de la Facultad. La Facultad de Sactas llevará a cabo del 17 al 19 de mayo el XX Encuentro Nacional y XII Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería. El propósito de este encuentro es reunir a docentes que trabajan en catedras de matemática en carreras de ingeniería para intercambiar ideas, conocimientos y experiencias. Informes e inscripción a través del sitio web de la Facultad de Sactas. Desde el Doctorado en Educación de la Escuela para la Innovación, se invita al Seminario de Investigación Etnográfica a cargo de Pablo Vain, Doctor en Educación y Profesor Titular de la Universidad Nacional de Misiones. Informes al correo posgrado arrobaeie.unce.edu.ar Agenda 11. Suma Educación para vos.